dirigió a la nación y tocó temas sumamente importantes, precisamente lo que el país estaba esperando y se refirió al tema de las vacunas contra este COVID-19 que el mundo y de manera especial el país ha estado a la espera de que llegue para evitar que se siga contagiando miles y miles de personas como a este momento y lo peor, que sigan muriendo personas. Qué bueno, el presidente se refirió y habló sobre unos 20 millones de vacunas que se tiene previsto que lleguen al país lo más rápido posible, lo que podría estar garantizando que todos y cada uno de los dominicanos pues tendrá la oportunidad de adquirir, de ponerse sus dos dosis de esta vacuna, lo que podría evitar que nos sigamos contagiando en la República Dominicana del COVID-19. Así que vamos a esperar que esta vacuna pues llegue en el tiempo ya establecido por parte de las autoridades sanitarias y que se pueda definir, que se pueda estructurar el mecanismo y la vía de cómo va a llegar a la población y cómo van a hacer el procedimiento para que todos y cada uno de los dominicanos pues pueda recibir estas dosis de la vacuna contra el COVID-19. Hasta cierto punto pues este anuncio da tranquilidad a los dominicanos porque se crean las expectativas de que estamos llegando o vemos más o menos una luz al final del túnel de que esto pueda mejorar. Así que este anuncio lo hizo el presidente de la República en el día de ayer donde además también se refirió a que propuso a los diversos sectores de la vida nacional lo llamó a que se haga un pacto nacional porque tanto el presidente, tanto las autoridades y todos los sectores que han estado involucrados durante todo este año 2020 y lo que va desde este año 2021 pues ya están cansados del confinamiento, cansados del toque de queda, cansados de este estado de emergencia. Entonces llama a la sociedad dominicana a hacer un pacto. Por este pacto es del cual nosotros hemos venido hablando que es un pacto donde cada uno de los dominicanos pues nos comprometamos a cumplir con las normas y las estrategias, las reglas que han diseñado las autoridades sanitarias en la República Dominicana para nosotros evitar que este contagio continúe. Si es de manera personal, de manera individual, tenemos el compromiso y la responsabilidad de hacerlo, de hacer un pacto nacional donde todos nos comprometamos, todos los sectores a asumir con responsabilidad las reglas ya se establecidas. La única manera de que realmente este pacto, como plantea el presidente de la República, se pueda llevar a cabo. De la única forma que nosotros podemos salir hacia adelante es asumiendo esto con responsabilidad. Porque ciertamente, como dice el presidente, ya estamos cansados del confinamiento, ya estamos cansados de este toque de queda para que ese pacto se pueda llevar a cabo y de esta manera se pueda reabrir, ¿verdad?, la economía, el país que comience a marchar como es la intención de todos y cada uno los dominicanos. Pero para eso, para eso tenemos que asumir con responsabilidad ese pacto a lo que se refirió el presidente de la República en la noche de ayer. Convencido de que no solamente el presidente, sino todo el país también ya está cansado de esta situación. Pero una situación que, aunque estemos cansados, no podemos descuidarnos, porque de hacerlo estaremos poniendo en riesgo la vida de todos y cada uno los dominicanos, que por irresponsabilidad muchas veces hemos estado nosotros en la situación que nos encontramos en este momento, porque hemos querido poner muchas cosas por encima de lo más preciado que es la vida. En su momento también se ha querido poner la parte económica, la parte empresarial por encima de la vida. Y ha habido que tener, o hay que tener una especie de equilibrio para que las cosas no se nos vayan de las manos. Así que ese pacto que propone el presidente es bastante interesante. Así que, en términos generales, esa fue la parte de lo que se refirió el presidente de la República en la noche de ayer, cuando habló de las vacunas, interesantísimo, y cuando se refirió al pacto nacional para que se pueda reabrir, vamos a decir, el país y que esto pueda volver a marchar lo más parecido a como era antes. Así que, esa es la realidad y eso es lo que tenemos actualmente en la República Dominicana. Vamos a otra breve pausa y a regreso pues seguimos aquí, venimos con el último comentario del programa y los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no lo cambio y que en breve regresamos. Regresamos.